Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Yo estoy en un nuevo video tutorial en el que os voy a estar enseñando a como usar la mano izquierda Y es que a la mayoría de vosotros os he estado viendo y sois bastante mancos Así que he dicho, oye y si les ayudo a usar la otra mano Así que hoy os voy a estar explicando las utilidades de la mano izquierda en Minecraft Petro Como veis todos estos son los items que te puedes poner en la mano izquierda, de acuerdo Y cada uno tiene sus distintas utilidades Inicialmente empezaremos con el escudo El escudo solamente se puede llevar en la mano izquierda para que sea funcional Y se activa normalmente shifteando Entonces el escudo lo que hace es protegernos literalmente de cualquier mob, vale Como vamos a estar viendo El escudo lo que hace es protegernos de cualquier tipo de daño en 180 grados Luego tenemos una maravillosa utilidad Que es nada más ni nada menos que la de la ballesta Y es decir, si yo selecciono un tipo de flechas y me las pongo en la mano izquierda Aparte de llevarlas en la mano izquierda Lo que voy a hacer es que cuando recargue la ballesta Me va a usar explícitamente las flechas que tengo aquí, vale Esto es realmente útil pues porque por ejemplo si yo tengo tres tipos de flechas como estamos viendo ahora Pues si yo hago así, recargo, vamos a estar viendo como la flecha que he recargado es la que tengo en la mano izquierda otra vez Y si volvemos a cambiar vamos a comprobar que efectivamente funciona, de acuerdo Así que nada, esto evidentemente también funciona con el arco, como vamos a estar viendo Tenemos 62 flechas y ahora tengo 61 Si yo ahora cambio de tipo de flechas vamos a ver que también sigue funcionando, de acuerdo Ahí está, 61, 60, perfecto Esto aquí también hay una utilidad oculta que hay mucha gente que se lo pregunta Y es ¿Por qué me deja poner los fuegos artificiales en la mano izquierda si es que no los puedo usar? ¿Veis como solo puedo usarlos de la derecha? Y esta pregunta es muy fácil, ya que esto sirve para poder recargar la ballesta con fuegos artificiales De acuerdo, como estamos viendo podemos usar la ballesta y disparar literalmente fuegos artificiales ¿Vale? Tal y como estamos viendo aquí La verdad que esto está bastante currado, ¿vale? Bastante guapo Y es algo que deberíamos tener en cuenta porque si nos fijamos El fuego artificial hace daño de área O sea, si yo hago así, si yo consigo que el fuego artificial no impacte el cerrito, impacte el suelo Y diréis, ¿con qué te refieres? ¿A qué te refieres con daño de área? Pues yo si disparo un cohete, este va a quitar vida a todo aquel mob que esté cerca de él Como estamos viendo aquí, al pollo le ha quitado vida de área Evidentemente este tiro para mí es el más complicado de acertar, ¿de acuerdo? Porque la velocidad del cohete es la que es Pero si hay muchos mobs juntos, pues es algo a tener en cuenta La verdad, como estamos viendo, el cohete no impacta directamente Nunca impacta directamente, sino que impacta una vez explota Si os lo estáis preguntando, son mucho más útiles las flechas convencionales, por supuesto que sí Pero pues para hacer una pequeña broma a tus amigos, la verdad es que no están nada, pero que nada mal Luego tendríamos la herramienta de lo que vendría a ser el tótem ¿Qué hace el tótem? Bien, pues si el escudo lo que hacía era evitar que nos quitásemos daño en un rango de 180 grados Lo que hace el tótem es evitar que muramos Entonces si yo me lanzo de una altura considerable Si yo muero, lo que va a hacer este tótem va a ser resucitarme Estamos viendo, evita la muerte Y me da regeneración, resistencia al fuego y unos segundos de resistencia Luego finalmente pasamos a los mapas Los mapas no te los puedes poner directamente en la mano izquierda Pero sí que es verdad que una vez sacas el mapa ¿Vale? Ya has conseguido ya el mapa Así que te lo puedes poner en la mano izquierda ¿Vale? Una vez has obtenido el mapa Y la verdad es que está bastante útil porque yo puedo ir tal que así Y ir con el mapa en la mano ¿Vale? Teniendo así una percepción más precisa de lo que vendría a ser todo mi entorno ¿No? Esto evidentemente también funciona con el mapa localizador ¿Vale? En donde se nos muestra donde estamos Y bueno, esto es realmente útil Pues por si quieres ir a encontrar un mapa del tesoro O alguna cosa de este estilo Pues es realmente útil Y finalmente lo que también te puedes poner Son conchas de Nautilus Realmente no tiene ninguna utilidad Pero bueno, si vosotros estáis yendo de exploración Y necesitáis un espacio más Pues os podéis poner la concha de Nautilus aquí Para deslocar un slot más Aún así ya os digo La utilidad de esto es nula No sé realmente para qué hicieron esto Pero bueno Y evidentemente aparte de esto Pues hay muchos mods Y muchas otras cosas que te dejan Y te permiten Usar la mano izquierda Con más amplitud de ítems ¿De acuerdo? Es decir, antorchas Picos Y todo este estilo de cosas Que sí, está bastante bien Pero al fin y al cabo son mods Y no vienen con el juego por predeterminado Pero bueno Si lo que estabais buscando era eso Que sepáis que lo tenéis en cualquier página De descargas De mapas O cosas por el estilo Así que nada Yo ya no tengo nada más que decir La verdad Esto eran todos los ítems Que puedes usar con la mano izquierda He hecho este vídeo Pues repito Porque he visto a gente en mi canal Que era realmente manca Y he pensado en ellos Ya que como no pueden usar una mano Al menos que puedan usar correctamente La que les funciona Así que después de este acto Caritativo y humilde por mi parte Me despido Espero que os haya gustado este vídeo Si sí, dejad un buen me gusta Si no, dejad un buen me gusta Comentad Si queréis algún que otro tutorial Ya que como estoy bastante más activo Pues me gustaría Hacer algún que otro tutorial Para variar algo de contenido Así que si sabéis algún tutorial Aunque sea hiper simple Decídmelo Y yo lo haré Así que nada gente Chao